Pimbo Así, así Un pasito para aquí, un pasito para allá ¡Ay, mamá! Pimbo, rimbo, rimbo... ¡Ah, es el pimbo! Míquete, míquete ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Ay! Bailemos el beat. ¡Ay! Así. Despacito, despacito. Para aquí, para aquí, para aquí. Para allá, para allá, para allá. ¡Ay! ¡Lala, lala, lala, lala! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!